Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de más positiva, se me cayó el micrófono justo cuando... ¿Cómo están todos ustedes? Muy, 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 muy buenos días, ¿cómo está el ánimo? ¿Cómo están todos? Sí, pues, obvio, pues, estamos deportistas. Tenís toda la razón, pues. Sí, pues, me vine, oye, me vine trotando de mi casa. Son clases de step. Sí. De step, ¿verdad? Es en los 80, 90, está de moda el step. Sí. Después empezaron otras cosas que ya nadie entendió, ahora... Después está la canción step. ¿Nas que ver? No, no, no es así. En fin, ¿cómo están ustedes sus hogares? Un poco más compuesto que nosotros, me imagino, ya estamos a día martes, vivimos una cuarentena absolutamente restrictiva. Oye, no, total... Puse un pie afuera de mi casa y ya había cinco militares ahí. No, mentira, nada, nadie. Nosotros tenemos permiso, pero igual, pero igual te preguntan. ¿Y su permiso? Ya no quiero volver. 14, es el 3, es el mío. La verdad es que la ciudadanía ha hecho un... Oye, me quimé con un foco. La ciudadanía ha hecho un gran esfuerzo porque he visto muy poca gente en las calles. ¿Por qué? Sí. Desolado el centro de San Javier. Desolado el centro de San Javier. Desolado. 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 Las calles principales desoladas también. Por ahí por Serrano, fíjate que nadie, unas bolas de pasto, vi pasar, unos buitres que ahí haciendo sus ruidos, pero nada más. Nada más. Sí, donde está la congestión son las entradas de San Javier. Uy, ahí hay que armarse de pasión. Hoy me demoré más de luz que ayer. ¿En serio? Sí. Si ayer me demoré 15 minutos en la entrada de San Javier, hoy me demoré 20 minutos. Cinco minutos. ¿Y por qué tanto? ¿Qué te preguntaron? ¿Cómo está la salud? Lo que pasa es que, bueno, nos faltan ahí los automovilistas que no sacan los permisos, lo están sacando en el momento. Eso no se debería hacer, ¿ah? No. Sí, sí, se pueden sacar por la internet. Por la internet, ¿eh? Por la internet y más encima tenerlo ahí en digital, no es necesario escribirlo. Sí, yo lo tengo ahí digital, le saqué el pantallazo, entonces lo voy mostrando. Yo como soy muy olvidadizo y tiendo a no saber dónde dejé las imágenes, las capturas, lo metí en un sobrecito donde teníamos el permiso de acá, colectivo, y lo dejé ahí en la guantera. Ahí se queda para siempre, entonces alguien me lo pide. Sí, ahí está. Ahí está, sí. Es súper importante que usted antes de salir lo saque, porque es obvio que en el cordón sanitario le van a controlar. Es evidente. La gente cree que a lo mejor no los van a controlar entrando a una ciudad, a una comuna en cuarentena, pegado que tiene que tener. Entonces, ahí es donde demoran, porque no faltan, hacen molestar al militar, que los militares son un poquito... prenden con agua, entonces. Sí, harto omentolato también. Porque si no, oye, se enojan, son de chispa corta, oye. Bueno, mala suerte, no tienen que ser de chispa larga, porque no están dentro del ejército de sus cuarteles pintando piedra. Están en una ciudad democrática, así que empiezan a tener más empatía con la gente, ¿no? Sí, así es que... pero fíjate que ayer y hoy día me tocó, hubo personas bastante agradables. Solo debo decir que cuando salí de San Javier ayer, me tocó una mujer militar. Ya. Y yo le dije, buenos días, buenas tardes, y ella me dijo nada. ¿No te dijo nada? Surrut. Y yo, ay, le dije mi ruido. Bueno, ¿y qué te pasa? Y después le dije, gracias, que tenga una buena tarde. Cri, 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 había puro grillo. No, no, yo no esperaría demasiado, ¿ah? La verdad es que yo no esperaría demasiado, Cati. No, yo dije, bueno, yo le decía una buena tarde. No, muchas expectativas por ahí. No, mal ahí. Sí, insisto, muy militares, muy uniformes, muy soldaditos y todo eso, pero no estamos en una guerra. No, y no. Estamos, están realizando un trabajo ciudadano, están realizando un trabajo hacia la comunidad, por lo tanto, compórtense a la altura, porque eso del rango y todo eso, importa entre los cuarteles. Afuera son un ciudadano como cualquier otro. Así que, oye, en Argentina estaban haciendo mascarillas, ¿cachaste los de la Marina y todo eso? ¿En serio? Acá no, no saben hacer nada. No, porque ahora saben. Pobrecitos estos hombres. Y tanta cosa que andan, el aparataje que debe pesar tanto, que adelanto hoy día veía a uno con flora. Sí. Y todo. Mira, ahí esas imágenes son de, obviamente que de la noche. Claro, son del mediodía. Del mediodía. O sea, algo pasó ahí con el eclipse solar. Sí. Pero, bueno, así es el trabajo que están realizando. Ahora, ¿cómo será después de las 10, después del toque de equidad? ¿Habrá más flujo vehicular? Es que depende. Por ejemplo, los taxistas, todo el transporte me parece que sí. La gente que trabaja por turnos, la gente que trabaja en los entes de salud. Pero debe ser mínimo, yo creo, no sé, debe formar tanto aglomeración así en la entrada de las comunas. Sí, así que, oye, si hay alguien que trabaja ahí en el ejército, que es militar y no está viendo esto ahora a la mañana, póngale simpatía a la cosa. Claro. No va a estar cuadrándose. Hágalo, hágalo más agradable. Pórtese como un ciudadano simpático, la gente piensa que puede ser su vecino, piensa que también usted es una persona. Entonces, trabaje fuera del uniforme, digamos. La gente lo va a tomar mejor, lo va a tratar mejor. Y todo este trámite va a ser mucho más agradable. Eso, señor militar. Oye, y usen las mascarillas, chiquillos. Ah, sí, eso sí. Porque si uno va solo, yo la tengo colgadita ahí en la, donde sale el, ¿cómo se llama? El aromático, el aceite aromático. Ahí la... Oye, qué moderno tu auto debe ser un Bentley o algo así. Tiene aceite aromático automático, increíble. Sí, por eso es aceitito aromático que hay para... El mío es por donde tiene una fuga de aceite, abajo del volante ahí, donde chapoteo con las patitas mientras se me cae el líquido refrigerante. Ahí tengo las mascarillas colgando. No, yo la pongo ahí porque, papá, porque yo también soy bien olvidadiza. Lo hice porque tengo el espejo, pero no tengo espejo retrovisor. Entonces... Oye, hay personas que las cuelgan ahí, pero es que te molesta, papá, a mí me molesta como... No, yo prefiero colgar la pata de conejo. El zapate de tu hija. El zapate, un zapate guagua, un dado. Claro, cualquier cosa de esas. Una caladera. ¿Qué más cuelga la gente en los autos? Por ejemplo, mis papás tienen colgado un globo de cuando mi hermana viajó y le trajo de allá, de las Turquías, por allá. Ah, mira. Las Turquías, no sé cómo se llaman eso. Oye, no, pueden colgar también... Globo de alguien. Una estampilla que dice, en tus manos, señor, y la cosa pongo mi... Claro, solo Dios sabe si vuelvo, papito no corra, etc. Es que yo anduve mucho en micro cuando es chico, entonces me... Si voy muy rápido, como esa que dice de los buses, si conduzco muy rápido, llamar al... Ah, sí, sí. También está el mensaje. ¿Has llamado alguna vez? Atención al pito. Eso, ya había un compañero que trabajaba acá y le ponía mucha atención al pito. Hay... Ay, pero por Dios. Hay varios letreritos. Yo me acuerdo que... Hay hartos mensajes. Sí, las micros estaban muy decoradas. Sí, yo me acuerdo que las micros amarillas. No, y antes, por las micros de colores, antes de la decoración fue como decayendo. Ah, sí, sí, sí. ¿La Carrascal? ¿Anduviste en la Carrascal o no? Por supuesto, yo vivía ahí cerca donde va a salir la Carrascal. Carrascal Santa Julia. Claro. El Peñón Pudahuel y todo eso, pero subirse a una micro era como subir... ¿Cachai en India? En India que las micros están todas decoradas. Todas decoradas. Y que arriba tienen la parrilla y todo. Y su... Los chanchos y la vaca y todo. Y su Buda, y claro, un chancho con Buda, todo pasando. Y acá era una cosa pero un poco más mesurada a la chilena, pero el espejo tenía como unos bordados, así una... Como que la abuelita... Una mano, no sé qué. Como que la abuelita se hubiese puesto a jugar en la micro, o sea, a tejer dentro de la micro. La palanca de cambio, por ejemplo, tenían como unos pomos con resina. Sí. Claro, y una virgen así, como una virgen en la palanca de cambio. Bueno, pero ahora se usa mucho que hay gente que le gusta mucho enchular su auto. Oye, y el enchulador de auto, fíjate que... ¿Tú te acuerdas cuando partió esto de enchular los autos con Rápido y Furioso? Sí. Claro. Y que claro, la versión Made in Chile en vez de un alerón de fibra de carbono como tiene que ser, era como de tú, de PVC, de madera, lo que fuese. Sí. Yo, yo de repente, bueno, no es reírme ni nada, ni... No, si es reírte, dilo, dilo así, derechamente. Y que te juro que de verdad, de repente, me da mucha risa ver... Pobre auto, a mí me da pena el auto, fíjate, porque como ellos no se pueden defender, no hablan, no son seres humanos. Claro, soy un pobre auto. Un pobre auto, ¿qué le ponen tanta estupidez? Oye, sí, ahora van variando las modas. En un momento era ponerle neón, ¿te acordás que hasta tubo fluorescente abajo? Tú te subías ahí al auto y no sabías irse a cantar Feliz Navidad, esperar los regalos o andar en la cuestión. No, y abajo, en la... ¿cómo se dice? Abajo, abajo en el auto ponían unas luces grandes que parecían platillo volador. Pero sí, por neón abajo, por luces de neón, pero en realidad eran tubos fluorescentes, chiquitito. Oye, tanta cosa que... Y ahí viene, de rápido y furioso, de las primeras. Y todo, hay el volante deportivo y ojalá que suene harto. Da lo mismo que ande a 20 por hora, pero que suene... Es que eso es lo que a mí no me gusta. Sí. Eso es lo que me enferma, por ejemplo. Porque en la noche, sobre todo, se ponen a correr... Nuestro DJ, Taquilla, tiene un auto así, con las ruedas desplazadas, para el lado y todo eso. ¿Cuál es el fin de que los pobres autos andan así, miren? ¿Como con distemper? Haciendo a los pobres. Sí. Eso se supone que es para darle mayor estabilidad en las curvas y también es una moda. Y hay gente que extrema eso y prácticamente las ruedas están como si fuesen a volar. Sí, pues. Y sobre todo ese auto chiquitito, por ejemplo, los Corsa, de tres puertas. Acostado. Acostado los pobres autos. Son como cuando nacen los chicos, ustedes fijan ahora. Va a ser chanchito de tierra. Sí, así, medio bechado. Pero es extraña la moda de los autos y por lo menos... Las naves. Las naves. Hay stickers que nunca pasan de moda, por ejemplo. Mira, ahí están. Mira, así. ¿Por qué la gente hace eso con el pobre auto? Mira esas ruedas, pobrecito. Lo que pasa es que hay distintos tipos de modificaciones automotrices. Hay gente que, al igual que con su personalidad... Ah, cacha la versión filosófica. Oye, ese auto toca la tierra, poye. Sí. Hace modificaciones que van más en lo externo, ¿cachai? En lo superficial. Sí. Entonces le modifican ahí que la ruedita, que la llantita, que... Mira, el... La calavera. Sí. Sí, ese es un personaje de cómics. Hay el castigador, The Punisher. Mirá. Sí, una historia muy triste. Bueno, ¿cómo se llaman en esta los tunic? ¿Tuning? Tunic, claro. Bueno, y el tuneo es externo, entonces el auto parece que fuese a volar, pero en realidad anda a 20 por hora como cualquier otro. Oye, ¿qué le pasa a ese auto cuando pasa por un lomo de toro? No, de hecho yo los he visto, los he visto, Katy, y tienen que pasar atravesados, po. Ah. Sí, tienen que pasar atravesados porque si no quedan ahí colgando así como con las patitas en el aire. Claro. Qué tremendo. Bueno, es respetable, pero la verdad que te juro que a mí me da pena ver ese auto. Es que hay modificaciones bonitas, por ejemplo, ese que está allá al fondo, el rojo. Y ese niño. Sí, no sé, oye, a alguien se le cayó la cámara. Ahí también iba tuneado al niño. ¿Ah? También lo tunearon. Al niño también lo tunearon, sí. Sí. Ahí está, mira, ese plateado no se ve tan feo, ¿cachai? No. Se ve como estándar un poquito ahí tuneado. Pero claro, ese ya, ¿qué les pasó ahí? Como el Rayo McQueen. Sí. Sí. Entonces. Oye, invierte mucha plata la gente. Sí, es como una copia del Rayo McQueen. Y hay modificaciones que son internas del auto. Cuando tú modificas el computador. Claro. Modificas el escape, la inducción, ¿cachai? Oye, pero a ese motor le faltan cosas, yo creo. No, pues ha sido un motor antiguo. Los motores antiguos no tenían tanto cachureo adentro. ¿Y cómo anda ese auto? ¿Es el motor? ¿Ese es el motor? Eso es todo. Me da. Tantas cosas. Y le sacan elementos también. Porque, por ejemplo, la gente que hace, que corre en carrera, ya sean clandestinos o lo que sea, le sacan los asientos traseros, los paneles a las puertas para que pese menos. Recuerda que el peso finalmente es lo que hace que el inercia sea mayor. O sea, ni pensar en ir de vacaciones en ese auto. No, debe ser un D. Horrible, po. Sacáis chispa todo el rato cuando vas a ir en la carretera. Claro. Malo que baja. A ver. Mirá, mirá, mirá. Aquí tenemos el tuning, pero mal ejecutado, digamos, para no ser... Mirá. Está como triste ese auto. Sí. Mirá, rápido, furioso. Sí, ese... Oh, se está quemando ese auto. Hoy las llamas son reales, ¿ah? ¡Tan fire! Mirá. Como que todo tiene llama, ¿te das cuenta? Es que llamas es igual a... A furia. ¿Qué le pasó a ese auto? Uy, ese se quemó. Ay, mirá el lada. ¿Tú te acuerdas de los ladas en Chile? Me hicieron. Volvieron de hecho hace poco. Mirá el alerón. Ese que tú lo... Hacen de así. Sí. Ese es para plancharle la ropa antes de ir a trabajar. Mirá. Mirá, mirá. Ahí ponle un poquito luz al... Ese, ¿qué marca, eh? Al auto. Mirá, ese es un... Un chico, un Monza. Un Monza. Mirá. ¿Y qué onda ese? ¿Cómo que va a volar ese auto? ¿Tapa barro? ¿Qué onda? Ahí es un Volkswagen. Mirá, una fiorina on fire. Cacha. Ahí la marraqueta llega, tal como salió de la panadería. Lugiente en 30 segundos. Rica, rica. Oye, tanta cosa que se ve, mirá. Mirá, un Zuru que se llama en México Nissan B-16 acá. B-16. ¿Un Monza? Había otro Monza también. Oye, los Monza, igual que los Chevrolet Cavalier. ¿Te acuerdas que también estaban? Oye, el Cavalier era malo, malo, pero muy bonito ese auto. Muy bonito, sí. ¿Te acuerdas cuando salió? Era muy lindo. Sí. Mirá, el Fiat 600. 147, pues. Ya, perdón. Ah, fui al 147. Sí. Mirá. Ese no cacho que es como un Datsun, parece. Un charade. Un charade G20, el clásico mítico. Aquí había muchísimo de eso. Aquí hay años, aquí hay años. Mirá eso, su descapotable. ¿Cuánta juventud hay? Sí. Era un charade. Cáchate. Mira, un Corsa de los Thundercats. Oh, verdad. León, no. León estaría, no, no. Muy orgulloso de ese auto. Buena, buena, buena. Mirá, un lindo Suzuki Swift, que podría estar ahí, Viola, se convirtió en eso. ¿Qué le pusieron arriba, por favor? ¿Qué es eso? No, de repente se exagera demasiado. ¿Qué atacazo artístico le dio la persona ahí? Sí. No, le dio un alto ataque. Sí. Se vende. Chuta, a ver si lo podemos comprar. Mirá, ahí está también. Ah, no, ¿qué le pasó a él? Se destiñó, le tiraron cloro, yo creo. ¿Qué dice? Se vende. Cuatro parlantes, más de diez. No veo qué dice acá. Más de diez lenguas. Cuatro amplificadores. ¿Diez lenguas? ¿Por qué tiene diez lenguas el auto? ¿Es como bífido? Su. ¿Cuatro amplificadores? Bueno, ¿qué es una disco o es un auto? Eso es así. Bueno, eso es lo otro. Te he fijado cuando pasan lolitos. A lo mejor nos estamos poniendo muy viejos, Katy. Sí, oye. Pasan lolitos con el vidrio abajo en susurro. Sí. Tum, 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 tum. Con los lentes aquí arriba. Aquí arriba, ¿ah? O el gorro para atrás. Y típico, todo enchulado el auto y el chofer chiquitito. Y se ve. Claro. Ahí, con el brazo en el... Claro, está quillando, vos. Está quillando, mira. Mira, ahí tenés un Suzuki 600, Subaru 600. Perdón, Subaru 600, sí. Subaru 600. Ese fue mítico también en los años 80. Unos autos de esos que aguantaban horas, que regalaban a don Francisco también. Sí, ¿verdad? Que regalaban a don Francisco. Sí. Mira, mira, ahí cacha la inducción de aire ese auto de 200 kilómetros por hora en tres segundos. Sí. Oye, en pica. Sí. Y todo broma de encima, mira. Mirá. Ahí tenés, salvaje. Mira, ese es un auto reciclado, claro. Ay, nada. Bueno, por ahí pasa aire, puede poner cualquier cosa usted, una bolsa, lo que quiera. ¿En serio? Sí. ¿Y no pasa nada? ¿No se quema? No, pero pasa aire caliente, vos. No, pero yo te digo, ¿se quema eso? ¿Eso quema? De aire a una temperatura bastante... Esa conexión. Ese no está tan feo, director. A ver. Mira ahí. Ay, no, por favor. Sí, eso en San Francisco, en Estados Unidos, hay competencias de esos autos. Bueno, eso sí es verdad, porque eso no creo que sea acá en Chile. Sí, eso no es aquí en Chile. Ya, no, eso ya es mucho. Pero me mataste un auto ahí, pues, convertirlo en tanque, un Lambo. Claro. Anda a pasar en cuarentena con eso. O sea, espiola. Mira. Ah, el auto Matías. El auto Matías. Ah, el auto de Matías, porque es como el de Bachman. Es de Bachman. Sí. Bachman. Es de Bachman. Bachman, se dice. Mira, oye, ¿tú nunca le has enchulado tu auto? No, no me gusta eso. Pero, ¿cómo yo lo vi con un alerón ahí? El auto Matías. El auto Matías, saltando así. Ahí, fijado. Uh. Algo cayó aquí. Parte del auto de Katy se cayó. Mi sono. Sí. Sí. Puedes pararte nomás. Se ha caído. Estamos en vivo. Estamos en vivo en directo. 10 de la mañana con 18 minutos, mientras Katy intenta recuperar su dignidad televisiva. Ya está. Volvió. Mira, ahí están esos autos como el tuyo, mira. Esos que tienen estas suspensiones neumáticas y que saltan, ¿pocachai? Pero, ¿cómo anda ahí en eso? Es que eso es más bien una... Es más bien un auto de exhibición. No creo que tenías que andar en MSB. Yo nunca he visto los autos saltando así en... Ah, mira, ahí se arregló. En el Bronx. Tú que habéis siempre Estados Unidos, que tenías una segunda vivienda allá, tu parcela. No, pero no ando en eso, pues mira. Pero mira, mira, ahí está. Ahí va Katy yendo a su departamento en Miami. Mira. Ahí empezó a saltar. Eh, eh, eh. Mira qué buena. Ahí llega hasta abajo. Llega hasta abajo. Perre hasta abajo. Sí. Es una... Es una cosa muy divertida esto de los autos. Yo soy fanático de los automóviles, ¿eh? Te gustan, sí. Y nos debes una... Sí, pero no así. No de eso. No así, me gusta más el tema mecánico. Mira, hay un video exclusivo mío de cómo yo voy al canal, mirá. Ah, ahí viene Walter en su mirada. Sí, ahí voy, es a... Me está ahí. Sí, pasando por ahí, por Serrano, con los hoyos que taparon hace poco. Ah, me está ahí como... ¿Eso es verdad o...? Eso es verdad y lo hacen en los... ¿Dónde tiene plata la gente para destruir un auto? En los Emiratos Árabes Unidos. Ahí está. Ahí voy yo a cambiar el neumático, mirá. Claro, voy... Vengo atrasado, algo que nunca pasa. Pero... Uy, pero toda esa gente salió de ese auto. Sí, po. Es para hacer... Para hacer el equilibrio. Son cinco personas, mirá. Ya, pero me imagino que hay un conductor, po. No, pues para qué, si el auto se... Ya va andando ya, po. No, pero a ver, para, 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 para. No entiendo. ¿Eso es un... Un truco? Pero mira, no, si va andando el auto... Es que si tienes un auto, por ejemplo... Automático, con control crucero. Lo dejas ahí andando, no sé, a 60 y el auto va nomás, po. Ya, pero ¿cómo se hace para el lado? Ah, pero es que hay una maniobra que tú haces ahí para... De volanteo, para dejar el auto de lado, po. Me está ahí. ¿Cachai? Y después va andando ahí. Pero tienes que hacer así caperuzo. ¿O ese vehículo está adaptado para hacer eso? No, es que es una arte. Y fíjate que allá en los Emiratos, como la gente tiene tan poca plata... Sí, po. ...hace ese tipo de cosas, po. No hay... Como tú ves, no hay bosques para ir a recorrer, no. No es que haya mucho que... Oh, la jodió. Sí, y van andando ahí. Increíble. Sí, y ahí cambian el neumático del auto y todo eso. Es impresionante, ¿eh? Ay, cambian el neumático. Impresionante. Y pensar que uno se demora como una hora en cambiar una rueda más o menos. Yo nunca he cambiado una... Cati, ¿nunca has cambiado una rueda? No, no, y yo creo que ahí quedaría botar porque no tengo la fuerza suficiente como para... Pero si, mira, tú ponís la llave... Sí, no, sí, sí. Bueno, tú no tenís mucha fuerza que aplicar cuando saltís, pero... Entonces, por eso que yo digo que... Puede saltar así arriba del... Claro, pero arriba de la llave. Eso, arriba de la llave. Sí. La llave baja o si no, si está muy apretada la tuerca, un poquito de doble 40. Ya, tengo que andarle trayendo. Y se suelta la tuerca y ahí ya... Obviamente no sacáis todas las tuercas con el auto abajo. Porque si no... Sí. Se espaturra la cosa. Oye, pero mira... ¿De verdad? No, no lo había visto esto. Mirá. Ay, no sé, sacan el... ¿Cómo se llama? El traje, ¿no? No. No, por si es tradicional. Bueno, esas cosas hacen en Emiratos Árabes. Hay tuning bonitos a los autos, sí. No todo lo que vemos ahí. Hay modificaciones de autos, por ejemplo, clásicos. Sobre todo los autos musculosos de los 80. Claro. Camaro. Sí, otro tipo de... Claro, sí, sí. Y aparte que hay los jeques, andan ahí en esos autos. Los jeques, sí. Los cheques. Los cheques. Los cheques con cheques. Y en... No, de verdad, toma. Aquí en Chile hay... De hecho, el señor Jesús... ¿Tú sabes quién fue Jesús Díaz Martínez? No. Gedimar, Turbús. Cuando Turbús era chévere. Ah, verdad. Sí, bueno, Jesús Díaz, un empresario... Está un poquito... Alto. De los buses, de los micro buses. De una empresa que... Oye, antes Turbús, por cierto, cuando tú te subías, un Turbús era un bus de lujo de verdad. Sí. Si tú alcanzaste a viajar, el conductor iba con gorrito. Con gorrito, era todo bien. Claro, y jugaba y bingo. Más abajo, por favor. Jugaba y... Jugaba y lota y todo dentro del bus. Y daban regalos y todo. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo y ahora Turbús es una empresa más del montón. Pero lo que fue acumulando, además de mucha riqueza, el dueño de esta empresa fue automóviles clásicos. Sí. Y está el Museo Gedimar, que él tiene automóviles así, pero... Espectacular. De lo que tú le pidas, automóviles de carrera, pero... Imagínate. Hermoso, hermoso. Así como esto. No como este, no, po. No con un jeque adentro. No con un jeque, mira. Y... Mirá, ahí se van a... Se van a adentrar. Se van a sentarse. Ah, ahí salgo a la bandera. Cáchate. Buena. Mirá. Y ahí después va a volver a su normalidad... Sí, ahí explota. ¿El vehículo jeque? Sí. Es como un... Un full runner, ¿no? Un Toyota, sí. Ya, y ahí cómo... ¿Se van a salir de nuevo? No, porque están tratando de equilibrar el auto, ahí va a volver al... ¿Se van para la casa ahora? Ah, no la podían cerrar. Hoy, hoy, hoy. Ahí se va tambaleando. Ya ves, pero... Hasta que se da vuelta. Ya. Sí, última vez que se ve estos jóvenes. Eran buenos niños, sí. Ya veamos cómo termina este video. Veamos el final de este video, por favor, señor director. Ahí está. Listo. ¡Oh, buena! Ahí está. Después de tres horas. Lo que hay que hacer para divertirse en un desierto pelado, donde no hay nada. Sí. Y cuando tenís luke no hay en qué gastarla. Y cuando tenís muchachos que no tenías en qué gastarla, claro, te ponías a tuñar los autos o a hacer este tipo de cosas. Sí. Es un mundo el del automóvil. ¿Cuál es el museo? Ese es el museo. Gedimar. Ese es el museo que estás hablando tú. No sé si es ese. Ese es ese. Ah, mira. Ahí están. Ahí están. Mira qué bonito. Oh, qué lindo. ¿Qué te crees? Ahí están los chiquillos que fueron de acá a sacar las imágenes. Sí, de hecho, cada cierto tiempo. Yanko fue, cuando hicieron el primer auto. Cada cierto tiempo van y lo van a ir. Porque tú cachas que en Santiago hay un terminal que es de Tourbus. Sí, pues sí. Y ponen dos, tres autitos ahí en exhibición. Porque mira, ey, ustedes pobres que viajan en bus estos autos. De hecho, han exhibido ahí la primera góndola que tuvo Tourbus. Que era como una micro, sí, para ocho personas de manera. ¿Qué es la que vemos ahí en esa representación? Oye, y no, y Tourbus antes, como tú decías, un lujo. Ahora, básicamente, si usted tiene intentos suicidas, suba, se lo manda a esa empresa. Probablemente lo logre. De hecho, había una frase que decía, si usted viaja en Tourbus, algo de que salía en una atabú. Sí, sí. Ahora han disminuido los accidentes, fíjate. Sí, oye, pero era pegado. Pero así pegado que tenía que haber un accidente. Es que tenía, yo creo que también hay un tema, sin defender a la empresa. A mí me gustan mucho los buses, pero con la empresa que menos tengo afinidad puede ser con Tourbus o Pullman. Pero ellos tienen una cantidad enorme de buses. Sí. Entonces, si hay, mira, ahí está ya, yo me llamo a Puerto Jesús. Si hay 2.000 buses en la carretera de Tourbus versus 10 de otra empresa, es muy probable que cuando haya un choque sea un Tourbus, porque son muchos buses. Sí. ¿Cachai? Ahora, tienen buses más o menos, pero los que tienen buses así ya, que uno dice, pero ¿cómo pueden andar estas cosas en la calle? Los otros amigos de Tourbus, los Pullman. Sí, los Pullman. Oye, que los Pullman ahora te suben, no sé, ni siquiera aire acondicionado. Yo digo, ¿cómo pueden tener tanto? Yo la última vez le dije al auxiliar que prendiera el aire y estaba con un cuaderno así estando a aire. Imagínate, no, muy antiguo, ya no deberían estar en circulación. Eso ya es ir a pegarse un viaje adentro de un sauna. Sí, imagínate, yo no que va a Santiago, Santiago tal, cortito. Puerto Montt-Santiago. Claro. Temuco-Santiago. Bueno, del sur se usa mucho el Tourbus. Sí. Bueno, ahora la gente, ¿qué prefiere? El Bueme. Los M son buenos. Espectacular. Sí, ahí Patricio Muñoz me parece que se llama el dueño de M. Sí, bueno, lo tal... Y fíjate que M.U. tiene varias campañas, perdón, que te interrumpo acá, que son bonitas también. Sí. Hay un bus que hace una campaña contra el cáncer de mamas, que es Rosado, que se llama Emita, de hecho. Sí, eso yo me llamaba la atención, que ellos siempre están como apoyando, innovando, está dentro de unas empresas a nivel nacional que tienen menos accidentes. Sí, es que tienen varios sistemas súper modernos. Y eso que también tienen muchos buses, tienen muchos. ¿Pasan a cada rato? A cada rato. Modernos y novedosos, por ejemplo, tienen un tercer ojo, y no estoy hablando de budismo. No. Hay una cámara que va ahí adelante, en el salpicadero, y esa cámara mide la distancia con el vehículo anterior, tiene un sistema también en que el conductor mide los pestañeos, porque hay una cámara que mira al conductor, por ejemplo, cuando uno se va quedando dormido, tiende a pestañear, y eso automáticamente alerta a toda la plataforma de control y al conductor también. Exactamente. Todos esos sistemas de prevención ayudan a que tengan menos accidentes. No, y fíjate que una vez, bueno, mi papá conversaba con un chofer de M, una vez que fuimos al sur, y él le decía que era una muy buena empresa. Él llevaba muchos años trabajando en M, y una decía que conoció todo Chile por los buses. Segundo, una excelente empresa, porque son muy bien pagados los sueldos. Tienen seguro hasta, por decir, basta. O sea, cuidan mucho, mucho, mucho a la tripulación. Pues lo mismo, porque también son viajes larguísimos. Sí, pues a Conce. Oye, y bajar por ahí, por la carretera que da para Conce, Pelúa. Pelúa, pues acá está ahí, entonces, de verdad. Y acá en la región del Maule, ¿quién está compitiendo como en el primer lugar? Altas Cumbres. También en la Altas Cumbres. Y también Talca, París y Londres. Claro, pero que Talca, París y Londres de pocos buses, pero fíjate que los dueños de Altas Cumbres son de Talca. O de Conti, no de Talca. De Conti, por decirse. Sí, son dos hermanos. Sí, pues. Que partieron así como ya, probemos cómo nos va con esta. Y ahora tienen una empresa bastante grande. De lujo. Y bueno, los Talca, París y Londres también se han ido modernizando, porque, acuerde que Altas Cumbres fue los primeros que trajo acá, los asientos con pantalla, como los aviones. Sí, sí. Y tú podías ir a enchufarte y ver tu película favorita. Una novedad absoluta. A mí me encanta, de verdad, viajar en Altas Cumbres, sobre todo abajo en el Salón Camargo. Y con gente que se pone de pie y todo eso. No, ya no pasa eso en los buses. Han pasado a chascar los buses. ¿Te acuerdas? Una vez que he usado una película, va con gente pobre, sin ropa, en un bus. Oye, ¿vamos a la música? Sí, vamos a la música, pero antes, a mí sabía lo que me gusta mucho es que te atienden tan bien. Y ahora con esto de la pandemia no me ocurre nada. Hay una terramosa. Una terramosa. Que te da un cafecito, que ya lo pagaste. No es que sea gratis. Sí, pero un snack y todo eso, pero ahora con esto de la pandemia no dan ni maní. Ni un abrazo. Ni un abrazo. Ninguna cosa. Vamos a la música. Vamos a la música en este primer bloque. Esta canción icónica de Juan Gabriel que ha sido interpretada por otros artistas también. 10 con 41. Seguimos haciendo más positiva a esta hora de la mañana. Señora, señor, recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp. A más 569-687-80141. Tenemos un saludito que vamos a compartir en un ratito más. Pero antes me voy con Katy, que está al otro lado del set, con un importante invitado. Katy. Gracias, gracias, Walter, porque yo estoy acá. Gracias, gracias, no se moleste. Sí, estoy en el lado colorido, que me encanta, porque me da más energía en esta mañana, en cuarentenados que estamos nosotros, pero la información no puede pasarse. Eso es lo más importante, porque cuando hablamos de beneficio, lógicamente que todo el mundo está pendiente de las informaciones, pero por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro tremendo invitado que tenemos acá. Estamos junto al Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdobino. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días. Hola, Katy. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por el matinal más positivo de Canal 30. Obviamente, siempre con información a tiempo para la comunidad, muy importante en estos tiempos de pandemia, donde tenemos, obviamente, un aumento de casos, hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía, en cuanto a qué beneficio pueden postular, y obviamente hay que agradecerte a ti y al canal por este espacio tan importante para informar a la comunidad. Así es, Felipe. Mira, tenemos algo muy importante. Yo creo que la gente fue el anuncio que entregó el presidente, y quizás empiezan aquí un poco las preguntas, cómo postulo, si en realidad puedo, estoy dentro de este grupo. Son tantas las preguntas que tiene la gente, a muchos que ya se revisaron y no les corresponde, pero para eso tú nos vas a entregar esta importante información, que estamos hablando de estos bonos de emergencia, bono COVID. Hay dos bonos, que es súper importante, y eso es lo que tenemos que ir aclarando para que la gente lo pueda entender. Así es, vamos paso a paso, para ir detenidamente, como lo dice nuestro plan de cuidado, que es la autoridad sanitaria, el plan paso a paso. Bueno, obviamente que esta pandemia nos ha azotado a todos, no solamente en los sanitarios, sino que también en el bolsillo de las familias. Esta pandemia se ha convertido también en algo económico, social, durante muchos meses, muchas familias lo han pasado mal, como gobierno hemos construido una gran red de protección social con distintos beneficios, partiendo por el bono COVID, a los pocos días de iniciada la pandemia, recordemos que tuvimos en Talca el 3 de marzo del año pasado el primer caso en nuestro país de coronavirus, y así se han ido agregando diversas políticas para ir en ayuda a las personas, los créditos Fogape, el ingreso mínimo garantizado, la ley de protección al empleo, la campaña de alimentos para Chile, distintas materias para ir en ayuda a las personas, una gran red de protección social. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se creó un instrumento especialmente dedicado a esta emergencia, que es el ingreso familiar de emergencias, que es muy conocido por las familias, que fue bastante utilizado, donde para el último y sexto pago, en el mes de octubre, noviembre, llegamos a más de 600.000 personas en nuestra región del Maule, 250.000 familias. Y bueno, y la gente nos preguntaba, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después del último y sexto pago del ingreso familiar de emergencia? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de ayuda va a venir? Bueno, quedó establecido por parte del gobierno la ley de presupuesto, que para este año va a estar el ingreso familiar de emergencia en la ley de presupuesto. Es como una especie de botón de emergencia. ¿Para cuándo? Para cuando las comunas cayeran en cuarentena. Es decir, en el paso uno, que es la medida más restrictiva que tenemos al paso a paso. Y sabemos que es muy complicado para las familias en cuarentena poder llevar el sustento al hogar. Hay muchas familias que son emprendedoras, que no pueden vender sus productos, muchas familias que trabajan al día a día, mucha informalidad también existe en nuestro país, en nuestra región, y es por eso que sabemos cuando hay cuarentena es más complicado poder salir a trabajar. Pero que como gobierno quisimos ir más allá y que este beneficio no solamente estuviera para las comunas que entran o han estado en cuarentena, como es hoy el caso de San Javier, de Curicó, de Molina y hace poquito ya de Maule, sino que extendimos algún tipo de beneficio para las otras comunas que están en el paso dos hacia adelante, en transición, en paso tres, en paso cuatro, de este plan paso a paso nos cuidamos que ha impartido la autoridad sanitaria. Entonces tenemos, por una parte, el ingreso familiar de emergencia que pueden postular a aquellas comunas que han estado en cuarentena o en transición, en etapa uno o en etapa dos durante el mes anterior. Por eso lo que conversábamos antes de entrar acá a la entrevista de que muchas personas de San Javier, de Talca, han ingresado a la página ingresoemergencia.cl y no se le ha considerado la situación actual de su comuna porque se considera el periodo anterior. Ahora estamos considerando el mes de diciembre. Perfecto. Y en ese sentido está la otra ayuda social que tenemos que es el bono COVID para las comunas que han estado en fase tres y fase cuatro, que es el caso de San Javier, de Talca y de las veintinueve comunas de nuestra región exceptuando Parral que sí durante el mes de diciembre estuvo al menos catorce días en etapa dos y es la única que recibe ingreso familiar de emergencia de paso dos. Entonces, la pregunta es ¿a qué pueden postular los maulinos y maulinas hoy en día hasta el dieciocho de enero en ingresoemergencia.cl es al bono COVID que es un aporte de veinticinco mil pesos por persona en el grupo familiar y que puedes postular a través de la página ingresoemergencia.cl y ¿quiénes pueden postular? Las familias más vulnerables de nuestra región de Maule. Cerca de noventa y cinco mil personas, noventa y cinco mil familias pueden postular a este bono COVID y ¿cuál es un requisito? Que alguno, uno solo de los integrantes de esa familia reciba el subsidio único familiar o que alguno de esos integrantes pertenezcan al subsistema de seguridad y oportunidades que es donde nosotros tenemos a las familias más vulnerables en el programa familia el programa calle el abriendo caminos en el vínculo un universo total posible de que puede postular en la región de noventa y cinco mil familias decirte Katy que hasta ahora ya llevamos un sesenta y tres por ciento del potencial de postulantes en nuestra región han postulado han postulado más de sesenta mil personas de este bono COVID en la región del Maule lo que obviamente es una muy buena noticia pero quiero decirle también a todos los que nos están viendo y nos están escuchando que tengan la tranquilidad sobre todo a las comunas que están o en transición o en cuarentena en estos momentos en la región del Maule aparte de poder postular hoy hasta el dieciocho de enero al bono COVID los primeros días de febrero van a poder postular al ingreso de emergencia para paso uno y para dos es el caso de las comunas que están hoy en cuarentena como Curicó Molina Romeral San Javier Maule y las comunas que están hoy en paso dos que son San Clemente Talca y Teno ellas van a poder postular a partir del ocho de febrero al ingreso familiar de emergencia que es un aporte de ochenta mil pesos por cada carga familiar en cada hogar con su registro social de hogares que es donde se considera la comuna donde tú estás viviendo y adicionalmente a los requisitos de las familias más vulnerables que mencioné anteriormente se agrega que para las familias en fase dos pueden postular todos aquellos hogares que se encuentren dentro del sesenta por ciento más vulnerables según su registro social de hogares se van ampliando los requisitos a medidas más restrictivas se va ampliando la posibilidad de que más personas puedan postular y para las comunas en cuarentena aparte de pertenecer al sesenta por ciento más vulnerable pueden postular también todos aquellos quienes tengan al menos un integrante que haya recibido el ingreso familiar de emergencia número seis durante el año pasado entonces en términos simples Katy que las personas pueden revisar de manera sencilla fácil en ingresodeemergencia.cl no es necesario la clave única solamente con tu carnet y este código que sale atrás porque necesitamos algún medio de verificación de que la persona que está postulando puede meterse a ver cuál es su situación actual seguramente hoy día va a aparecer una situación que a lo mejor las personas se van a meter y van a decir chuta mi comuna está en cuarentena está en decisión pero no soy beneficiario pero lo va a hacer a partir del ocho de febrero y hoy puede postular al bono COVID importante eso 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 es súper importante porque nos están preguntando internamente ya si bien es cierto este bono COVID lo vamos a poder postular a partir del ocho de febrero ¿cierto? nosotros como comuna de San Javier como comuna de San Javier van a poder a partir del ocho de febrero postular al ingreso familiar de emergencia COVID de paso uno porque están en cuarentena y obviamente que hoy pueden hacerlo también para el bono que está vigente ese es el que esa es la duda o sea la gente puede en estos momentos postular a ese bono que son los 25.000 pesos por integrante así es hoy las personas de San Javier pueden las personas y las familias más vulnerables pueden postular hoy mismo al bono COVID que es un aporte de 25.000 pesos por persona decir que específicamente ya son más de 2.000 personas 2.000 familias en la comuna de San Javier que han realizado la postulación hasta el día de hoy lo que es un buen número porque son las familias más vulnerables tienen hasta el 18 de enero para poder postular con los requisitos que te mencionó anteriormente que alguno de sus integrantes reciba el subsidio único familiar o que pertenezca al programa de seguridad de oportunidades y obviamente a partir del 8 de febrero se integra más gente a la postulación incluido este grupo que además de recibir el bono correspondiente al mes de enero va a poder postular al ingreso familiar de emergencia durante los primeros días de febrero ahí se amplía el espectro porque también van a poder postular todas aquellas familias de San Javier que según su registro social de hogar estén dentro del 60% más vulnerables ya tenemos estas personas que son las más vulnerables que hoy día están postulando el bono pero para febrero vamos a agregar también a las familias más vulnerables dentro del 60% así que dar la tranquilidad yo sé que muchas personas están ingresando ahora porque su comuna es verdad en estos momentos está en cuarentena pero no ha cumplido los mínimos de las cuarentenas que son 14 días entonces una vez una vez cumplida su cuarentena de 14 días que ahí donde se evalúa si la comuna sigue en cuarentena o avanza en el plan paso a paso va a poder recibir su beneficio así que da la tranquilidad que comuna que está en cuarentena recibe sí o sí su beneficio en el momento determinado que corresponde qué importante porque de verdad aquí la gente ahora en estos momentos hay dos opciones la primera es que tiene que postular el bono COVID que ha sido bastante exitosa para más de 2.000 familias que lo han hecho sobre todo acá en la comuna de San Javier y tienen que ingresar al sitio web ingresodeemergencia.cl para poder postular al bono COVID ¿verdad Seremi? así es estoy viendo acá la cifra eran harto más que 2.000 eran 2.711 2.711 familias hasta el día de ayer han postulado de la comuna de San Javier son las familias más vulnerables porque se considera su situación durante el mes de diciembre que San Javier estuvo la mayor parte del mes de diciembre en fase 3 que es lo que se considera acá siempre se considera la situación de la comuna durante el mes anterior es importante recalcarlo porque muchas comunas han pasado obviamente para llegar a cuarentena por fase 2 en este plan paso a paso retrocediendo porque los contagios han aumentado pero siempre se considera la peor situación de la comuna para ir en beneficio de las personas porque si se considera la peor situación que estuvo esa comuna durante el mes anterior es más dinero es más el aporte que va a recibir esa familia en la postulación del mes siguiente entonces da la tranquilidad que los habitantes de San Javier el día 8 de febrero vamos a ampliar el espectro van a poder postular no solamente los que hoy están en mayo más de 2.700 familias que ya han postulado en San Javier al bono vamos a agregar también a las personas que estén dentro del 60% más vulnerables o que también hayan recibido el ingreso a familias de emergencia número 6 a mayor restricción como es la cuarentena es más la gente que puede postular a este beneficio mira que importante muy importante para que la gente esté muy atento ahora muchos se preguntan y qué pasa con esa gente que no tiene el acceso a internet bueno recalcar a la gente que esto no es automático sino que es que postula no es como el beneficio anteriormente hasta el sexto bono del IFE sino que aquí se necesita que postule porque eso es muy importante porque hay mucha gente que debe pensar aún no se ha actualizado y piensa que esto va a ser automáticamente sino que la verdad que en este caso en estos bonos nuevos tienen que postular tiene que haber buscar la forma de poder postular porque sabemos que no todos tienen el acceso quizá a internet así es Katy como tú lo dices muy importante hacer un llamado anteriormente durante el año pasado cuando las familias recibían el ingreso familiar de emergencia como tú dices efectivamente era de carácter automático pero como ahora estamos trabajando con presupuesto del 2021 hay que hacer la postulación nuevamente va a ser un poquito más fácil para las familias que venían recibiendo el ingreso familiar de emergencia porque ya sus datos van a estar guardados van a estar guardados en el sistema van a estar dentro de todo lo que es la información que posee el Estado pero obviamente para las personas que no recibían el ingreso familiar de emergencia que estamos con eso ampliando la cobertura llegando a más familias van a poder también postular de una manera sencilla pero como tú dices eso no es automático hay que realizar el proceso de postulación en la página ingresodeemergencia.cl es una de manera bien sencilla es una página bastante amigable no se necesita clave única solamente con su carnet de identidad así que el llamado obviamente que las familias pueden revisar sobre todo aquellas familias más vulnerables las que pertenecen al seguro de oportunidades las que algunos de sus integrantes reciben subsidio único familiar porque obviamente que lo que queremos hacer es llegar a la mayor cantidad de familias en el momento correcto y eso es lo que estamos haciendo tenemos muy buenas cifras tenemos un potencial de postulación en estos momentos de 95.000 personas ya vamos más de 60.000 personas en la región del Maule sobre un 60% a falta de una semana para el cierre de esta postulación siempre lo hemos dicho esta pandemia nadie estaba preparado para ella ha sido bastante dinámica y las soluciones del gobierno del estado también han tenido que ir evolucionando a medida que esta pandemia ha ido avanzando y ese fue el compromiso que realizamos como gobierno a finales del año pasado de incorporar durante este año algún tipo de ayuda porque sabemos que esta pandemia no ha terminado los casos han subido con preocupación lo estamos mirando todo en nuestro país en la región del Maule más comunes retroceden en nuestra región en el plan paso a paso y obviamente que siempre el llamado a cuidarnos pero siempre van a tener el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno del intendente y de todas las autoridades regionales en la región bueno y para cerrar Ceremi hay personas que también han tenido algunos problemas para postular pero yo me imagino que deben ser los mínimos y también es preocupante para la gente para los adultos mayores que obviamente ellos de repente no tienen el acceso pero me imagino que se irá a buscar alguna forma como para que ellos se puedan informar a la hora de sus pagos para muchos ¿existirá esa posibilidad de poder llegar a esa gente? Por cierto Katy nosotros estamos trabajando junto al intendente y todo el gallinete regional junto a nuestros directores el Senama también realizando una campaña con nuestros adultos mayores el Senai con las personas que tienen algún tipo de discapacidad a poder incentivar a informar a la comunidad por eso también agradecer este contacto con el matinal más positivo Canal 30 que siempre han estado preocupados de las distintas beneficios sociales que hemos entregado durante el último tiempo pero al final si hay algo que nos ha dejado esta pandemia y yo siempre lo recalco es que hay que ser solidario hay que preocuparse del que está al lado siempre digo que algún vecino algún familiar algún nieto nos ayude obviamente que nuestros adultos mayores tienen alguna complejidad mayor no todo porque también si hay algo que también nos ha enseñado esta pandemia es que también ha habido harta digitalización de nuestros adultos mayores durante el último tiempo hemos visto nuestros adultos mayores ocupando esta plataforma el Zoom los celulares pero obviamente que para quien se le hace un poquito más difícil ser solidario el vecino algún familiar algún visitador algún cuidador que seguramente está acompañando a ese adulto mayor poder ayudarlo a hacer la gestión de postular al ingreso de emergencia porque sin duda que es una herramienta muy importante para combatir esta pandemia exactamente muchas gracias Seremi por este contacto por esta información y esperamos seguir en esta línea poder informar a la comunidad ir entregando los diferentes informes que les va dando el número de gente beneficiada y por supuesto lo más importante hacer solidarios y ayudar al vecino como dices a la hora de poder ayudar y de entregar estos beneficios Así es Katy eso es lo que nos evoca es lo que nos ha enseñado esta pandemia a ser solidarios a preocuparnos del que está al lado y obviamente siempre la disposición por nuestra parte para seguir informando porque esto no ha parado sabemos que esta pandemia no ha terminado hemos iniciado un proceso de vacunación que esperamos poder terminar durante el primer trimestre el primer semestre con los grupos más vulnerables incluidos también los adultos mayores pero esta pandemia no ha terminado así que tenemos que trabajar todos juntos para poder derrotarla Así es Muchas gracias Ceremi que tenga un excelente tarde Igual para ti un saludo a todos en el canal Muchas gracias que estás muy bien Bueno ahí estaban las palabras del Ceremi de Desarrollo Social y Familia con una importante información Felipe Valdovich Nos vamos contigo Valtos Aquí estamos Katy atentos siempre para el pelotazo de ping pong a este lado del set dos puntos buenos a no ser en el ruedo perdón Oye tengo información importante que compartir con ustedes que están en sus hogares vamos con los siguientes porque todavía quedan estos cupos disponibles para las ofertas laborales que estamos mencionando a través de nuestro programa se necesita una persona para atención al cliente recaudación atención al cliente y recaudación y les digo el detalle de inmediato importante empresa con presencia en Talca y Maule requiere ejecutivo de atención al cliente y recaudación también los requisitos básicamente tener enseñanza media completa experiencia en atención al cliente manejo de office nivel usuario eso es básicamente eso requisitos reitero tener enseñanza media completa experiencia en atención al cliente y también manejo de office o cualquier software de ofimática a nivel de usuario interesados en enviar el currículum al siguiente correo nuevo con ganas de trabajar arroba yami.com incluyendo en el asunto y esto es muy importante a la hora de filtrar los antecedentes ejecutivo atención al cliente Talca Maule tal cual como está expuesto ahí en el aviso en pantalla ustedes lo tienen que poner en el sujeto en el subject en el asunto de su correo depende del teléfono que usted tenga por donde lo envía ahí está Katy has vuelto estás acá con nosotros he vuelto he vuelto para poder estar con ustedes he vuelto para poder volver he vuelto para volver y seguir volviendo y estamos de vuelta exactamente ya estamos de vuelta ya decía alguien por ahí mencione mencione aparte muy buena entrevista porque fíjate que es importante estos bonos no es mucha plata la verdad no tiene poca pero todo ayuda en tiempos de pandemia donde mucha gente ha tenido que cerrar sus negocios negocios que no son esenciales tenemos también alguna información que la vamos a compartir después de qué cosas se pueden porque ahora hay limitaciones también de lo que puedes comprar dentro del mercado sí ahora hay limitaciones hay muchas limitaciones a partir de ayer que entregaron los nuevos modificaciones del plan paso a paso que también va a ser sumamente estricto también ahora con los permisos estricto estricto de hecho va a haber un permiso prácticamente arresto domiciliario pero ¿sabes qué? yo creo que está bien porque hay gente que mira lo que yo digo es lo siguiente estamos como los rusos comunistas si usted quiere si usted necesita salir salga vaya a comprar pero si no encargue encargue apóyese de estas redes como decía el Ceremi exacto apóyese también en los pequeños negocios que están haciendo delivery muchas veces es más barato comprar una manga de papel higiénico en una tienda que distribuye estos elementos que en un supermercado entonces utilizar también estas herramientas estas redes de microemprendedores para poder hacer sus compras vamos con lo siguiente cada vez son más los abonados que han preferido vivir la experiencia que significa tener un dispositivo de la calidad de la calidad del Velociraptor en sus casas un producto exclusivo de cable y también multicomable que potencia al máximo su conexión wifi gracias al poder de sus 7 antenas mira que bonito se ve este más encima bonito disfruto de su actividad favorita te gusta ver series te gusta ver películas online me encanta ya te viste Cobra Kai me encanta me encanta ver Cobra Kai en 30 segundos lamentablemente te gusta jugar en línea o tener una videollamada con tus familiares y amigos en estos tiempos de pandemia donde no podemos bueno gracias al Velociraptor no vas a tener que decirle a tu hijo oye suelta el celo que tengo que llamar por favor por favor ya no va a ser necesario le invitamos a usted a usted a usted a ti también a que se sume a la experiencia de Velociraptor producto exclusivo para todos los abonados de nuestra empresa porque Multicomable tiene que hablar de Longovilla 21 años dando más que los demás vamos con la música si vamos con la música una banda muy pegajosa que está en una oreja si si po la oreja de Van Gogh si ya vamos entonces pues sería todo desconectaste ahí a la Matrix vamos con la oreja de Van Gogh que esto es la canción Rosas esta banda de género pop rock originado en San Sebastián ahí en Euskera en el país Euskera perdón en el país vasco 11 con 38 casi 39 mientras escuchábamos a Jeppe a esta hora de la mañana ahí con harto tuto parece Jeppe música como cadenciosa para balancear no puedes poner la música en los restaurantes ¿esa música bajita? espiola la luz de las velas hay que amar el manson ¿tú te acuerdas de escenas así románticas con tu marido en restaurantes? ¿no? está con problemas Katy no habla ahora sí Katy dale volumen a tu interior ¿ahora? ahora sí oye no te preguntaba ¿tú te acuerdas de escenas románticas así con tu esposo? sí de hecho nosotros cumplimos aniversario el 14 de febrero pasamos para el día de los enamorados mira que lindo y siempre lo celebramos de una u otra no sé cómo nos vamos a celebrar este año porque como estamos estamos complicadas la cosa estamos pandémicos entonces no sé si vamos a estar ojalá que no estemos en 40 ojalá oye el último para ir a tomarme un shop un shop sí un shopito un shopito bueno ¿sabes qué? vamos a seguir con más información sigamos mejor sí sigamos con informaciones ah pero antes tenemos un trabajito una peguita sí una peguita tiene peguita o no tiene peguita bueno no sé quiere pega o no quiere pega se lo decimos de inmediato solo por el 30 ¿cuál es el matinal que usted le regalonea ofreciéndole trabajo más encima? sí pues el 30 ¿y cuál es el único programa que queda ya? este por ahora y no hay más y no hay más recuperador de equipos para Maule importante empresa de servicios tecnológicos requiere contratar a un recuperador o recuperadora de equipos para la comuna de Maule y Talca requisitos se los digo de inmediato persona proactiva proactiva es decir que tenga que sea así que sea pila pila hermano pila vamos vamos no tiene para qué decirle muévese se mueve solo se mueve solo es una persona proactiva que tenga movilización propia un autito propio ahí puede ser un auto tuneado como el que vimos hace un rato como usted quiera lo que usted quiera pero que tenga movilización propia puede ser un scooter pero que se pueda llevar cosas claro porque hay que recuperar equipo de ser equipo tecnológico y no andar con la cuestión colocando claro bueno en fin manejo de excel y word word nivel usuario nivel usuario o sea lo básico lo básico aprender a escribir a formatear ahí el texto y también una plantilla su planilla ahí elemental donde tiene que enviar el correo se lo digo de inmediato nuevos con ganas de trabajar arroba gmail.com y en el asunto del correo debe poner recuperador de equipos maure exactamente así que ya lo sabe tiene que hacer eso y nada más ahí tenemos un buen dato para usted que se encuentra sin trabajo o si tiene algún familiar algún amigo algún vecino bueno entreguenle este datito que es sumamente importante así es oye y hay noticias que todavía oye lo de cachagua sigue dando pero noticias todo el rato dale tú primero yo te tengo otra cosita tengo otra papita ya pero esta es lamentable una noticia que esto ocurrió en Linares noticia que nos entrega el heraldo joven madre linarense acusa presunta negligencia en hospital le dejaron restos de placenta tras su parto mira que se ve en fotografía una joven que fue madre y que lamentable situación en esta negligencia bueno pero esto ocurrió el año pasado en octubre del 2020 cuando Carla Ignacia Tapia Guterres fue a dar a luz a una niña en el hospital de Linares todo se suponía habría sido un procedimiento normal hasta que en días posteriores comenzó a sentir severos dolores y malestares físicos que terminaron con el descubrimiento de que en el parto le dejaron resto de placenta en el útero fui al CESFAN San Juan de Dios donde me realizaron exámenes y me dijeron que el problema era que me dejaron placenta al interior tras el parto que estaba en peligro de muerte si no me intervenían luego acudí al hospital de Linares a plantear el tema pedir explicaciones y que me hicieran la intervención de rigor para poder recuperarme esto es una negligencia tremenda los problemas que sufrí me impidieron amamantar a mi hija no es un trato digno a las personas y estamos buscando asesoría legal para ejercer acciones judiciales contra el recinto en tanto Juan Tapia su padre indicó que esto puso en riesgo a mi hija y trajo severos problemas con el cuidado de nuestra nieta los dolores eran terribles igual estamos apoyando en todo esto para ver qué sucedió y no dudamos que fue una negligencia desde el hospital de Linares consultados sobre la materia indicaron hasta el cierre de esta edición que revisarían los antecedentes del caso para emitir una versión de los hechos lamentable espero que les llegue hasta el contra como decía mi abuela a quienes sean los responsables de esto y de verdad paremos con la negligencia algo tan lamentablemente común en nuestros hospitales no y mira que lamentable cuando a la hora de que tú vas a consultar en este caso las personas a los profesionales que escriben en el heraldo en este diario concurren al hospital y preguntan y ellos dicen que tienen que revisar una ficha o sea por último entreguen un comunicado para eso tienen a los profesionales tienen periodistas hay comunicaciones claro exactamente y eso está así es que yo creo que no es una respuesta que necesita esta niña joven que fue madre y que puso en riesgo la vida su vida sí y más allá de eso o sea tú insisto la salud pública muchas veces te sale gratis de acuerdo a si tienes FONASA por ejemplo de un nivel determinado pero alguien paga esto y en este caso es el Estado o sea no es gratuito en sí se paga con impuestos se paga con los impuestos a la renta se paga con impuestos a la vida la gran máquina estatal entonces no es gratuito no hay que aguantar en un hospital público en una entidad pública cualquiera un maltrato un trato poco diferente porque finalmente ese respeto lo merecemos todos tanto así también el respeto que las personas deben ofrecer y entregar a quienes trabajan en este sistema de salud o sea debe ser mutuo y obviamente que el paciente siempre está en una desventaja porque va yo no voy a un hospital a como me dijo un ministro por ahí tontamente bueno ahí es un ministro a hacer vida social uno va porque tiene un problema de salud y por lo tanto necesita atención necesita también contención porque fíjate que parte como falencia del sistema de salud es la falta de un trabajo complementario con el paciente que es la contención que es el apoyo psicológico cuando hay pérdidas por ejemplo eso no está digamos uno termina el procedimiento y va a la casa que te vaya bonito y se acabó y nada más o sea para quizás para muchas personas de la salud es algo normal que ven el día a día pero para familia para la familia afectada no es fácil entonces al fin y al cabo claro aquí lo que también están pidiendo una dignidad o sea como dignamente tienes que ser atendido exacto más que nada así que esperar que esta situación tenga una solución me imagino que la niña cuando fue a pedir que la pudieran intervenir y sacar estos restos de placentes que tenían en el interior lo hayan hecho no todavía esté esperando hay un peligro de una infección tremenda vamos a cambiar de noticias esto está en boca de mucha gente y hay gente más preocupada hay otra que no le importa tanto su privacidad y dicen no yo estoy ni ahí con la total yo publico puros memes pero es importante porque tiene que ver con la privacidad de nuestra información recordemos que internet debiese ser un terreno neutral donde lo que yo publico puede ser de interés de mucha gente pero yo sé con quien lo comparto o doy permiso para que eso sea pero no de manera arbitraria y eso es lo que está pasando con la aplicación de mensajería más extendida en el mundo messenger ah no eso ya pasó hace mucho tiempo whatsapp whatsapp las polémicas nuevas condiciones de whatsapp que obligan a compartir a sus usuarios datos e información con facebook y ustedes dicen ¿por qué tiene que haber facebook aquí? bueno resulta que facebook del niño mark ya es propietario también de whatsapp y de instagram o sea estas dos aplicaciones extra ustedes dicen no yo no uso facebook porque hay muchas filtraciones de información mejor uso instagram bueno le cuento que es la misma cosa con el olor exactamente que me gusta decir eso si whatsapp está obligando a sus usuarios que reciben y esto es muy importante fuera de la región europea porque en europa las normas son más estrictas respecto a la neutralidad de la información a que acepten que la aplicación comparta sus datos con facebook propietarios de la aplicación si quieren seguir usando el servicio o sea no puedes declinar de esta sea opción y a mí cada vez que abro whatsapp me sale el mensajito de porquería aquel la compañía la compañía advierte a los usuarios en un aviso que deben aceptar estas actualizaciones de las condiciones de uso para continuar usando whatsapp o eliminar sus cuentas la política de privatizar de privacidad perdón y las actualizaciones de las condiciones son comunes en la industria y estamos avisando a los usuarios con una amplia anticipación para que revisen los cambios que entrarán en vigor el 8 de febrero en lo que dice un portavoz de facebook a la agencia claro pero ahí le voy a dar algunas alternativas también a whatsapp los usuarios de la unión europea y el reino unido si bien deberán aceptar las nuevas condiciones no verán no verán aplicados estos cambios a sus cuentas mira en europa hay otra cosa la medida ha desatado numerosas críticas sobre la política de manejo de los datos de los usuarios algunos activistas de la privacidad en internet cuestionan la política de aceptar nuestra recolección de datos o o esa de facebook y sugirieron a los usuarios que se cambien aplicaciones como signal que es una aplicación bastante buena de mensajería o otra más extendida que es telegram y telegram la verdad que está muy extendida funciona mejor y tiene aplicaciones distintas los grupos etcétera tiene bastante buenas prestaciones y una vez al dueño de telegram le dijeron oye podríais vender el dueño de telegram dijo váyanse a freimonos la lejos oye y que están de moda los activistas salen en todo si es que es bueno ser activista yo creo que ser pasivo es malo cada uno hace lo que quiere en fin facebook le dijo a a FP que no es la FP que nosotros conocemos una asociación una agencia de prensa y otra cosa que saca plata las nuevas las nuevas condiciones permitirán compartir información adicional entre whatsapp y facebook y otras aplicaciones como instagram y messenger porque son las mismas acuerden que messenger ahora también es una aplicación aparte de facebook como contacto y datos del perfil pero no el contenido de los mensajes que permanecen encriptados es lo que dice facebook ahora si yo creé el encriptador es muy fácil crear y tener la aplicación para desencriptar los mensajes en una publicación de preguntas frecuentes whatsapp dice que comparte una amplia gama de información que sus usuarios ya tienen como por ejemplo atención señora señor número de teléfono y otra información proporcionada en el registro como el nombre por ejemplo si información sobre el equipo incluida la marca el modelo y la empresa de telefonía móvil o sea terrible cachao bel sound smartcom amistad la dirección IP que indica la ubicación de la conexión a internet o sea yo con la IP puedo trazar fácilmente donde está ubicado este equipo donde está ubicada esta persona sepa de mármol cualquier pago y transacción financiera realizada a través de whatsapp cachate eso imagínese si pero también informaron que pueden compartir cualquier dato cubierto por su política de privacidad que podría ser los contactos las actualizaciones de estado cachai oye mira en Chile Katy se siente alegre hoy día dice que enchuló su auto claro y dice ah mira le vamos a tratar de buscar las fotos del auto oh buena foto auto marca pum ahí tenés publicidad ahí vendo los datos el gobierno quiere saber cuánta gente en el maule tiene este auto pum ahí está listo si está tuneado o no está tuneado está tuneado no está tuneado etc y ahí si arturo mesot que es un abogado de la cuadra turunet asociación francesa que defiende a los usuarios una marca vino asociación francesa que defiende a los usuarios de internet dijo que si la única forma de rechazar la modificación es dejar de usar whatsapp entonces el consentimiento es forzado y ya que el uso de datos personales es ilegal mira que lindo vivir allá en Europa ay dios mío acá van a probar el ttp en fin nos queda pendiente eso también aplicaciones para usar en donde en vez de whatsapp ya telegram telegram ya lo decía es una excelente aplicación que usted puede descargar es gratuita no tiene tanta pequeñuela como whatsapp es una empresa independiente tiene también sus condiciones de uso que usted las puede leer ahí cuando le pone aceptar o usted le pone la casilla acepto nomás y le como lo hacemos todos y eso tiene que obviamente evaluarlo pero claro si a usted le importa la neutralidad de la información si le importa que sus datos no sean vendidos recordemos que en las redes sociales no son gratis no pues porque tú Katy tú Rubén sí tú que estás ahí Rubén tú también Marcos que estás allá en el switch son y somos el producto todo yo todo yo de información somos el producto finalmente entonces cada vez que tú navegas en Facebook vas generando tráfico de datos y te van presentando publicidad y tú eres finalmente la vía el camino con el cual se realizan las transacciones y por la cual el señor Mark Zuckerberg se ha hecho millonario gracias a ti y a mí y a todo el mundo que usa la red social entonces cada vez que tú tu ego no te deja en paz y te obliga a poner una foto del completo que te zampaste en Instagram o cada vez que saliste a trotar y llevas 12 pasos y estás obligado tu alma te obliga no puedes soltar el teléfono te sacas 5 fotos te tiras agua en la cara aquí corriendo ando increíble ahí tenés 40 likes bueno todo eso va al tráfico de datos y permite sacar datos estadísticos y conocer los perfiles y por eso después en tu celular y en todas partes te aparece publicidad hasta por las orejas exactamente si no puedes aguantar y llevas 2 minutos arriba de un auto y pones ahí aquí viajando fluyendo también eso también genera tráfico de información y si más encima tienes la compartida la ubicación ahí ya te jodiste porque básicamente tienes todas las informaciones entregadas oye tengo un saludo acá a todo esto eso con Whatsapp y Telegram sería use Telegram no use Whatsapp hablando de Whatsapp de saludo no sea esclavo de las redes sociales enjoy your life use TikTok y TikTok en fin buenos días quisiera saludar a nuestra mamá que el día de ayer estuvo de cumpleaños para doña Juana Rojas cumplió 84 añitos ay que lindo de parte de sus hijos familia Maldonado Rojas para ella un saludo gigantesco para doña Juana así un abrazo enorme que cumpla muchos muchos años más que se cuide muchísimo también y un saludo grande a su familia para usted doña Juana un feliz cumpleaños atrasado espero que lo haya disfrutado y nos encontraremos en un próximo cumpleaños en otro cumpleaños niña Juana mira que lindo años que cumple así es un saludo cordial para ustedes super entrete Katy nos conocimos oh Katy que onda cuando trabajábamos en el CESFAM ya un abrazo atentamente Gonzalo si Gonzalo 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 Sifuente mira Gonzalo Sifuente te pusiste sanguchito palta dice recuerdo que Katy tenía un chévere letabeo entero tuneado con spoiler y llantas de aleación con un niño chico orinando estampado atrás oye Gonzalo te estás pasando oye yo le creo yo ni siquiera lo conozco pero le creo a Gonzalo le creas a Gonzalo sí absolutamente oye antes de irnos pero no tuneado como eso Katy Tuning antes de irnos vamos a ir con las farmacias de turno así es vamos con las farmacias de turno oye saludo a ti Gonzalo que estás viéndonos qué rico saber de ti que estás bien y que nos ves que te informa y muy buena memoria pero no yo tenía una veo pero no tuneado pero tuneado dijo tenía un alerón de PVC atrás de esos de tubo de cañería pintado con flama y le sacaste el tubo escape y todo eso pasaba primero y salía forreando y escuchando dale yankee dale papi dale papi con unos chapes así bien ahí Katy muy bien en fin vamos con las farmacias de turno información relevante para que usted tenga esta información solo ahora que estamos en pandemia en cuarentena más importante mucha atención entonces las farmacias de turno esto es para la noche en realidad porque en el día están abiertas las farmacias todas las farmacias abiertas bueno pero las farmacias de turno preste mucha atención para esta noche Linares está de turno la farmacia Roca muy fuerte Roca una farmacia dura una farmacia muy dura está ubicada en Maipú número 511 exactamente solo está en Linares la farmacia Roca en Talca Centro está de turno la farmacia de la familia que está ubicada en 8 Oriente número 1501 eso vamos a Talca Perimetral farmacia Olipar Olipar 1 Oriente número 176 local 2 San Javier farmacia Ahumada Arturo Prat 2405 así es bueno reiteramos las farmacias de turno en Linares farmacia Roca la más dura de todos está ubicada en Maipú 511 una farmacia robusta es importante saber las farmacias de turno así es que ahí tenemos la información para que usted la tenga a mano para que la pueda compartir también con quienes se pregunten de repente yo me la sé yo la vi en el 30 aquí la tengo mira tengo la captura de pantalla con estos cabros tan simpáticos simpaticones Talca Centro farmacia de la familia ubicada en 8 Oriente número 1501 está oye tengo los datos de cuántos contagiados tenemos hoy en San Javier si ya adivina Kati cuántos hay uy muchos cuando uno le dice a otra persona adivina se supone que tiene que dar una cifra exacta dos no cuántos San Javier de los comillas para hoy 6 casos vamos bajando vamos bajando vamos bajando vamos que se puede pero será realmente 6 casos ya lo dudo porque estuvieron estuvieron ahí bajando las cifras para que no nos fuéramos a cuarentena pero al final no resultó eso dice la mala lengua yo creo que Kati tú tienes yo soñé no no lo puedo decir acá tienes una conspiración en tu mente creo que deberías hacer este programa con Hernán más bien por ahí va lo de ustedes no yo digo que así estabas diciendo por ahí por eso también dicen no sé porque dicen muchas cosas la gente dice muchas cosas ya pero yo yo no le creo al gobierno pero creo en las cifras finalmente porque alguien querría desinflar las cifras son tan buenas personas imagínate del presidente para abajo de excelentes seres humanos seres de luz oye más respeto para el presidente ya por favor si yo el presidente del centro alumno y del club deportivo lo respeto pero al hueso nos vamos que tengan una excelente jornada nos encontramos mañana nuevamente en una nueva edición de más positivo con más información más invitados te quiero clarito lo de este nuevo bono podría estar en cuarentena bono COVID acuérdense nosotros podemos postular todos podemos postular quienes tengan el 60% más hasta el 60% más vulnerable ustedes tienen que y tienen que solamente ingresar a la página del ingreso de emergencia punto CL ahí para el bono COVID y después el 8 de febrero tienen que postular para el bono de cuando estuvimos en fase 2 eso es vaya a postular si usted está ahí aproveche puede postular hay quienes no nos dan bonos de ningún tipo y lo único que tiene carencia en este momento es mi guata y puede hacerlo con el carnet de identidad cuando se no necesita clave única solamente su carnet de identidad el root y el número el número de documento en la serie si la serie eso nos vamos que estemos bien un abrazo nos encontramos mañana nuevamente por las pantallas al 30 a las 10 en punto que estén muy bien feliz almuerzo si les sobran humitas acá está en 12 o 11 nadie se va a manejar chau chau chau